Música Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero y pues hoy tenemos el gusto de platicar con Jonathan Shaw Jonathan Shaw es un autor sumamente interesante aunque apenas en México se está presentando su primer libro es un autor que por una parte tú eres hijo de Artie Shaw, clarinetista de una actriz de Hollywood y yo creo que por ahí empezaría la primera pregunta por un lado eres hijo de un músico por otro lado un hijo de un artista ¿dónde entró el gusto por escribir? Bueno es interesante porque yo con más o menos 20 años yo emigré a Brasil nací en los Estados Unidos y con 20 años más o menos yo emigré a Brasil y asumí nacionalidad brasileña y en la lengua portuguesa que hablamos en Brasil el nombre de mi papá que era Artie significa arte y Doris que es el nombre de mi mamá significa dolor entonces de una forma yo soy hijo de dolor y arte y bueno eso medio que yo siento que eso predestinó mi camino un poco el hecho de bueno mi papá me abandonó cuando yo era chiquitito y mi mamá pobrecita era alcohólica entonces yo pasé una infancia así no de las más bonitas y de mucho dolor y mucha locura y mucha violencia y mucho abuso por haber sido criado por una mujer alcohólica pobrecita porque me amaba y soy lo mejor que podía como mamá pero el alcoholismo no deja a la persona tener mucho raciocinio así y bueno así fue entonces para mí escribir fue una necesidad una necesidad de alma yo no escribo porque pienso que voy a ser escritor y voy a tener grandes pensamientos y que se yo seguir una tradición literaria no, yo soy de esos escritores que escriben por una necesidad interna por un motivo de desesperación en busca de su salvación porque yo pasé por unos caminos muy infernales, muy difíciles yo soy drogadicto y alcohólico y todo eso y para yo salir salvo de estas enfermedades yo tuve que buscar un camino de autoconocimiento para buscar los raíces de mis defectos de buscar saber de dónde viene tanta perturbación y para eso uno tiene que abrir una herida muy profunda para adentrarse dentro de la herida para encontrar una manera de sanar lo que lo perturbe entonces es un proceso de cura que en mi caso se manifestó a través de la arte de la manera de expresión porque como ex drogadicto y como hijo de trauma y todo eso yo pasé la mayor parte de mi vida como un grito desbocado un grito en necesidad de una boca y ese grito que no tenía como expresarse se manifestó en varias enfermedades como el alcoholismo y drogadicción y todo eso y muchos vicios y mucha autodestrucción hasta que gracias a Dios encontré esa mi boca y desde entonces nunca paré de gritar tú muy temprano en tu juventud cuando regresas de Brasil inclusive me imagino en Brasil te empezaste a dedicar al tatuaje y abriste una tienda, un tattoo shop muy famoso que era el Ponce City ¿cuáles son las diferencias? porque me imagino cuando tú haces un tatuaje la obra es muy efímera es decir, lo tatúas y el señor que le hiciste el tatuaje se va pero tu libro se queda contigo y lo puedes revisar constantemente ¿cuáles son las diferencias entre el arte de tatuar y el arte de escribir que tú encuentras? bueno, el arte de tatuar es más dependiente de una técnica y es un servicio porque tú tienes que ser intérprete de los sueños de los otros y para mí eso fue una manera de ganar la vida porque de literatura uno no vive mucho así en términos materiales así no somos muy bien recompensados los escritores a no ser que es un escritor mediocre como la mayoría que hacen los bestsellers siento mucho pero para mí los mayores escritores históricamente han vivido en pobreza y bueno, tatuadores no los tatuadores es sergista en una profesión que hacen para ganar dinero y bueno, es un arte, sí tienen que hacerlo conscientemente, sí todo eso pero no es para mí una manera de autoexpresión y fue un camino que yo seguí por varios motivos y bueno, que me proporcionó un estilo de vida que me dejó mucha libertad de poder después afundarme, profundarme en la literatura y bueno, pero la literatura es otra onda completamente por la literatura yo puedo expresar yo soy el dueño de yo soy el dueño de estas historias pero también soy sirvo de estas historias las historias quieren ser contadas y se cuentan a través de mi aparato es casi una media unidad que trabajo en este trabajo de escritor casi toda tu infancia inclusive tu juventud fuiste un outsider yo creo que la palabra más cercana a lo que ha sido es un outsider inclusive yo creo que ahora que tú escribes por lo menos en este libro de Narcisa que se traduce al español también lo narras aunque habla mucho de ti pero lo narras como un outsider es decir, te estás haciendo una crítica a ti mismo sí qué tan difícil es vivir como outsider yo no conozco otra manera de vivir entonces no puedo comparar con maneras más fáciles de vivir yo no sé desde chico, desde chiquitito yo siempre me sentí como un extraño en el nido en mi familia de origen en mi país de origen siempre me sentí un outsider nunca me sentí cómodo dentro de mi propia piel mucho menos con la sociedad en que yo había nacido ni mucho menos con la familia que mi alma escogió cuando nació aquí entonces siempre he sido un outsider de cierta forma y como outsider es una es como dice es una un cuchillo de dos lados corta para dos lados por un lado es te pone muy aparte y te proporciona un sentimiento de soledad dentro dentro de la sociedad humana y por otro lado te da una visión que a veces es una visión de águila que puede ver cosas y sentir cosas que por ahí los otros no sienten no vean entonces es una es una dádiva y al mismo tiempo una maldición pero yo gracias a Dios encontré una parcería con mi con mis inspiradores divinos que me proporcionan una habilidad de convertir esa maldición en una una dádiva que yo pueda expresar cosas de una forma que por ahí otros outsiders o otra gente que se siente medio disconforme con su situación se puede identificar y a través de esa identificación se junta una cadena de humanidad así con compasión a los sentimientos de los olvidados de los desafortunados de los olvidados de los outsiders de la vida porque vivimos una sociedad que cada vez más busca separarnos de clases de razas de 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 capacidades económicos intelectuales etcétera y tal somos todos muy separados y esta separación es es lo que hace mucha gente llorar por su soledad por su 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 desequilibrio emocional mental espiritual entonces yo creo que expresar la voz de esta de esta de este ser desprivilegiado de la sociedad es una manera de llamar una identificación que puede resultar en compasión y compasión es viene de esta palabra compasión viene de raíces latín con es la junta la 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 el conjunto conjunto con pasión que en el sentido latín tiene que ver con sufrimiento entonces compasión traduce para mí al sufrimiento común porque todos sufrimos de 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 alguna cosa si no no éramos hermanos de solidaridad sufrimos si no éramos humanos estamos aquí para aprender para y muchas veces hay que sufrir yo no conozco ni un ser humano que no sufrió y este sufrimiento en conjunto genera compasión e identificación con sus hermanos por diferente que seamos somos todos 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 nacimos dentro de la misma cesta yo confieso que tu libro lo leí en dos días una vez que lo empecé a leer y en tu libro yo creo que gran parte porque lo leí tan rápido era vi muchas cosas de Kerouac mucho esta cuestión yo no había leído sobre tu vida hasta que después de que termino de leer el libro para que no me viciara y cuando ya leo el libro y leo sobre tu vida veo que tu fuiste influenciado y que conociste a Bukowski que trabajaste con él que tanto influyó en ti Bukowski en escribir bueno bueno no fue un este una influencia así literal a no ser que Bukowski trabajaba por los mismos motivos que me motivaron a seguir este camino de escribir Bukowski era un grito buscando boca y encontró su boca y nunca paró de gritar literariamente escribir con una voz auténtico honesto autocrítico y crítico en termos generales a todo Bukowski era un rebelde era un tipo que no se conformaba con la la hipocracia que había en su alrededor y eso me influenció en el sentido que un escritor que tiene una voz auténtica independiente de su estilo tiene una voz de autenticidad de honestidad y una mirada una visión crítica bueno eso me llamó la atención y bueno hicimos amistad y me influenció pero más por su obra que su persona éramos amigos porque que se yo los pájaros vuelan junto con su propia especie pero yo era muy joven cuando yo conocí Bukowski eso fue antes que él se tornó famoso pero yo sentí así una identificación con su manera de de su coraje de su valor de su de su lucha de su su persistencia y expresarse de una forma honesta y eso me inspiró a siempre ser honesto y siempre ser fiel a esta voz que clamaba dentro mío y bueno eso fue la mayor influencia de Bukowski de Kerouac de muchos otros que también nos siguieron un camino de literatura así de alto nivel que era literatura que viene del alma de la calle de su experiencia propia cada uno se expresando de la forma más auténtica posible para no ser hipócrita para no ser mentiroso para no ser intelectual pero para ser auténtico a su propia visión y eso bueno eso tenía en común muchos escritores que me gustan que me gustaban Bukowski Henry Miller Louis Ferdinand Céline eran siempre los outlaws eran los 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 que 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 ofrecieron una visión así cínico y pero siempre con mucha compasión con el humor negro porque escribimos sobre asuntos muy serios como mi novela Narcisa aborda el tema de la adicción y de los raíces infernales de la adicción y la condición humana y los siete pecados mortales y toda esa onda pero lo abordo con un este una compasión que se manifiesta a través de un humor negro el humor negro es muy importante para mi hay que tener humor delante hasta la cosa más trágica hasta la cosa más terrible más apocalíptica hay que abordar con humor porque humor representa una calidad compasional si uno no tiene humor mi hermano está perdido en esta vida en este libro tú hablas yo creo que la esencia gira sobre una relación una persona que es como tu alter ego y Narcisa por un lado por un lado un hombre que está buscando alguien con quien poder estar con quien compartir su soledad y por el otro lado Narcisa que es una mujer que está más preocupada de sí mismo y que le llevan una relación muy destructiva una relación muy destructiva por un lado porque por otro lado yo creo que hasta las relaciones más destructivas entre aspas son las que pueden más despertar la conciencia si uno tiene ya un nivel de conciencia de no apuntar el dedo al otro de no decir no, no, no no asumir el papel de víctima porque para mí en mi filosofía no existen víctimas existen solamente voluntarios yo tengo una visión espiritual que me dice hasta los que son las más víctimas en este mundo los chicos y chicas los niños abandonados abusados hasta ellos en mi filosofía no son víctimas porque están pagando una karma que viene de vidas pasadas en que hicieron barbaridad que hicieron cosas terribles y que ahora escogieron sus espíritus reencarnar aquí para pagar los pecados de vidas interiores en mi creencia y yo no trato a convencer a nadie y a nada pero en mi creencia es la única manera que yo puedo sustentar un optimismo delante de un mundo tan aparentemente y tan injusto entonces para mí en mi manera de ver no existen víctimas existen puros voluntarios de una manera u otra o de una manera espiritual o de una manera emocional y físico entonces para mí la relación destructiva que yo este describí en las páginas de Narcisa representara para Cigano el protagonista del libro un espejo a través de cual él podría se involucrar con su propio desarrollo emocional y espiritual para ver sus propios defectos a través del espejo de Narcisa porque Narcisa para él representaba una parte de él propio entonces y para mí como escritor tanto Cigano tanto Narcisa representa partes de mi ser porque son arquétipos no son personajes reales y son muy reales porque son arquétipos de la condición humana y entonces cada uno tiene sus sus vantajes y sus defectos pero pero el examen el propio examen y la 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 como decir la buena voluntad que Cigano tuve de ver todos los abusos de Narcisa como una oportunidad de adentrarse en sus propios heridas de infancia de sus traumas del suicidio de su mamá y todo eso nunca la deja de amar a ella si 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 pero eso fue para él una una cura de ciertas deformidades y de enfermedades que él carga por la vida y para fue para él fue una tapa en la cara que para él lo hizo despertar un poco más entonces él tuve la posibilidad de ver Narcisa como un ser divino que que proporcionaba crecimiento emocional espiritual a través de mucha trompada mucha patada en el culo él empezaba a abrir los ojos y a ver dentro de sí examinar su propia conciencia para ver sus propios defectos para poder mejor entregarlos a los seres divinos que él llamaba para ayudarle a crecer a evoluir entonces entiendo que tú estás trabajando ya o por lo menos ya estás por entregar el segundo libro que es Scarbender sí sí aquí está y la pregunta es en cada libro tú te vas encontrando obvio obvio para mí es un proceso es decir podemos decir que que tú eres distinto del que escribió Narcisa ahora que escribes Scarbender no este sí sí no porque la verdad es que uno va siguiendo el camino que le conviene a él entonces Scarbender es más una busca más una 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 revisión de mi vida y es una memoria eso no es ficción es una memoria entonces en este libro voy trazando mi camino desde nacer hasta hasta ahora y examinando todo el bagaje que he acumulado a lo de a lo largo del camino para ver qué onda para ver qué significaba eso desde un punto de vista un poco más maduro que el tipo que vivió todas esas experiencias entonces en este sentido yo me siento como un escritor escribiendo sobre personajes ficticios pero no son no son Gracias por ver el video.